Buenos días, comenzamos la semana por la calle Antonio López en una mañana que viene espléndida, buena temperatura y bueno, pues así os voy a enseñar un poquito cómo va a ir quedando la calle Antonio López. Aquí ya está abierto el bar, la biblioteca también y este es el aspecto que va a tener la calle definitivamente cuando esté terminada. Ahí han colocado las farolas por ahí, algún arbolito y por aquí pues queda esta amplia, vamos a pegar aquí un salchito, queda este amplio paseo que la verdad es que la zona ha ganado mucho. Bueno, pues así va quedando y ahora os enseño más. Por allí donde está la máquina ahora subida va a ser la zona del carril bici, los arbolitos por allí y las farolas como os he dicho antes ya están colocadas. Y por aquí ya los arbolitos también pequeñitos se están plantando y bueno, yo creo que en un par de meses posiblemente tengamos toda esta zona de la calle Antonio López. Pues un poquito más bonito que lo que estaba, el tráfico no se ha interrumpido nada más que a ratos, el pavimento que han colocado aquí es este. Y ya van rematando por aquí las orillas, siguen plantando árboles por aquí y bueno, parece que vamos a tener un día hoy estupendo. Y por aquí pues están en remates y vamos a ver ahora el otro encuentro de allá. La zona de aparcamientos llega justo hasta este punto de aquí que es la zona del centro cívico y aquí amplían la zona de aceras y zonas de ocio. Aquí ya están trabajando también en el encuentro de calles. Ahora lo vemos un poquitín más en detalle porque aquí cada día nos mandan por un lugar distinto. Y este es el nudo que se forma aquí con la calle Marqués de la Hermida y por aquí ya que vuelve a enlazar el carril bici. Y pues nada, así están las obras a 28 de febrero. ¡Hasta luego!